muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo más de genshin impact y el último vídeo del día de hoy y que vamos a hablar el día de hoy pues bueno del próximo evento que va a venir si bien no hay imágenes más que una versión donde están jugando los desarrolladores de genshin a este evento pues prácticamente os quiero decir que el evento va a venir prácticamente por lo que he visto en un fragmento porque no quiero pasárselo todos están jugando esos tipos pues básicamente vamos a tener que ver con los dinosaurios de la región de natla es decir para que para que nosotros nos adaptemos a las nuevas jugabilidades nos van a poner este evento el cual se llama perdón evento se llama rastreando lo diverso vale recuerden que en este evento nos van a regalar el catalizador que es gratis que puede usar moalan y que si bien no es el mejor catalizador para el personaje porque tiene el suyo propio con daño crítico así que puede ser un buen catalizador si no queremos sacar el de la forja de todos recuerden que el de la forja nos van a regalar también así que venga en ese sentido como vamos a poder activar esto que son los requisitos necesarios primero que nada tenemos que tener nivel 20 o superior vale ahí tenemos los recompensas en la parte de arriba visualmente haber alcanzado completar la misión de arconte prólogo acto 3 canción del dragón de libertad la de toda la vida no sé por qué siempre escogen pero bueno para una mejor experiencia es recomendable haber completado misión del corte capítulo 5 y acto 2 es decir que obviamente hay que completar la historia para entender más o menos cómo funciona durante el evento vamos a poder explorar las tres áreas de las tribus las cuales son los tres en la para que nos ubiquemos recuerden la tribu de cachina la tribu de walani y la tribu de knick vale ya no voy a leer más esto de aquí porque básicamente voy a apoyarles pero básicamente nos van a mandar a que hagamos ciertos eventos los cuales se van a llamar la verdadera forma de la corriente el estallido violento y colores diversos los cuales tendrán que ver con los tres tipos de dinosaurios que tenemos el de agua el de molani el de escalada debe ser el de la china y el que se mueve en el aire prácticamente como spiderman si es que si lo quiere ver es el de química vale así que nada y obviamente van a ser varios eventos revueltos entre los cuales vamos a obtener el siguiente orden la primera fase vale después de la actualización de la 5.0 apenas se actualice va a estar entre comillas disponible pero esto va a ser el día 16 vale el día 9 del 16 con lo cual cuidado con esta parte quiere decir que el juego no va a iniciar hasta el que a perdón pero que ese es el final lo olvido vale de prácticamente mañana pasado mañana después de que se actualice pues ya vamos a tener disponible la primera parte la segunda parte la vamos a tener el día 30 es decir que la primera vamos a tener el día 26 en la noche a la 10 y media de la noche aproximadamente hora méxico y la segunda fase la tendremos el día 30 en la última la tendríamos el día primero y el evento se cerraría el día 16 septiembre así que pida chicos con el evento recuerden que nos van a dar un catalizador que es el de molani que ya os enseñé en otro vídeo y espero haya servido esta información una disculpa porque no quise mostrarles el vídeo de hecho aquí lo tengo vale por si alguien no duda aquí lo tengo donde pues básicamente estaba yo revisando como siempre les enseño dónde está la información pero no quise ponérselas porque realmente es muy largo aquí hay una pequeña presentación donde vamos a trabajar con los pequeños monitos algunos eventos pero no quería esponiales porque realmente es una experiencia bastante buena y yo quisiera que experimentáramos sobre todo de este evento para que vayamos aprendiendo cómo funcionan los motos y los dinos favoritos recuerden de todos modos antes de irme que cualquier duda comentario sugerencia que usted tenga del evento que no puede hacerlo pues me puede preguntar y no hay ningún problema en los streaming de diez y media a dos de la mañana usualmente vamos a estar pendientes si podemos hacer el streaming antes pues lo haremos antes y con mucho gusto os orientaré para que bueno lo hagan de lo mejor posible y tengan la mayor cantidad de proteínas de subir me despido un fuerte beso un abrazo y nada no les cuesta agradecer suscribirse y acompañarme como siempre nos vemos hasta la próxima bye